¡Hey! Bienvenidos, Pankceros, que es un nuevo video de Minecraft para el Playstation 4. En el último episodio nos quedamos donde teníamos una casa y también era de noche. Desafortunadamente ya no tenemos una cacha. Una casa y es de noche. Como podrán ver, estoy un poco alto por esta cosa. Tengo malas noticias, Pankceros. La primera de ellas siendo que estaba... En realidad no estaba, expandí la casa. Y este... Y todo iba bien. O sea, esto detrás de cámaras, obviamente. Todo iba bien hasta que llegué a un punto en el que tuve que salir a buscar de esta madera. Porque decidí hacer de ese color la casa. Entonces dije, bueno, voy a buscar el árbol otra vez. Lo consigo. Y pues hago la madera, ¿no? Entonces salgo a buscar el árbol. Tenía cuenta que voy así y no me di cuenta que aquí hay un orificio, un agujero. Que lleva una de esas minas, esas grandotas, grandotas. Y pues me caigo. Y pues este... Como no traigo armadura, no traigo nada, pues me mato. Pues me mato. Y... Y pues hemos estado aquí buscando... Bueno, yo he estado buscando la casa. Perdí mis cosas, obviamente. Y no creo poderlas recuperar. Fueron más de 10 minutos. Este... Hay un montón de calacas. No tengo nada de protección. También le dije a su min... ¿Qué, qué? No, no es cierto esto. Pero bueno. Yo creo que estamos perdidos. No encuentro la casa. Estoy pensando en... En hacer algo que no les recomiendo, panceros. Pero ahora sí que... Si me muero... Me regresan a donde estaba. Y puede que sea más fácil. Es que lo busqué. Y no, no puedo encontrarla. No sé por dónde me fui. Y la verdad no... Ni me acordé de revisar el video. Entonces, este... Ahí va a haber un pequeño problema. ¿Verdad? En ese sentido, pero... O no. Voy a morir... O voy a morir de hambre. O voy a morir muerto por... Asesinado que diga por estos güeyes. No hay nada por aquí. Y... No, yo sí me muero de hambre, pancero. Así que... Oh, God. Wish me, loca. Ya veo un pollo. Bueno, esto va a ser un poco riesgoso. Perdóname. Un pinche mosquito. Ahí está. Hay dos pollos. Las calacas están hasta allá. Y no hay otros noobs cerca de ellos. Entonces, lo que voy a hacer es este... Por favor, no te mueras. Por favor, no te mueras. Por favor, no te mueras. Ok. No me morí. No sé cómo, pero no me morí. Ay, güey. Me dolió el estómago. Está chido, 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 chido. Voy a comerme esta madre. ¿Por qué llega esta cosa? Solo... Es lo malo, pancero. Tenía ya mi hornito. Y había acomodado la casa también. Les digo que la expandí. Ya le iba a cambiar de color para que se viera chida. Y en eso me muero. Pierdo la casa. Y ahorita mi única manera de sobrevivir es matando pollos. A lo pendejo. Que diga a lo menso. Sí, estoy un poco frustrado, panceros. Creo que cualquiera lo estaría. Oh, what the fuck? ¿Por qué está envenenado el estómago? Ah, porque está... No está cosido. Hmm. Pues ni pedo. Aunque sea, no me voy a morir de hambre. Ah, mi única opción. Que por cierto, una vez más me disculpo por el brillo, panceros. Puede que lo arregle mientras lo edite. Ah, oh shit. Me estoy muriendo de todas maneras. Estamos jugando otra cosa ahorita. Estamos jugando al de... Panzer. Panzer es noob por jugar al alberga o como se diga. No sé cómo. El pinche MMS. Tiene que estar en alguna de estas penínsulas. Yo primero creí que era esta, Panzer es por eso vine acá. Pero no era. Entonces aquí estamos. Perdonen por el brillo una vez más. Voy a tratar de arreglarlo. Ok. Me queda una opción. En realidad no. No me queda nada. Hay un creeper. Había un zombie. No tengo nada con qué defenderme. Tengo cuatro... Tres corazones y medio de vida. Y uno y medio de... De sobrevivir con hambre. Soy leyenda. Esto sí me recuerda a algo así como esa película de Soy leyenda. Porque esto está muy... No puedo ni correr. Ni para tratar de evitar a los mobs. Y aquí ya vi que si me aviento. No sobreviviría. Entonces estoy como que en un loop. Ahorita, Panzeros. Disculpen por eso. Mi única opción es ir para allá. Espero que se pueda ver. Ahorita, les repito, lo voy a editar. Oh, genial. Oh, este es un pinche zombie. Bueno, no pasa nada. Los zombies son lentos. Entonces no me preocupan mucho. Pero aún así... Vamos a darle. Ok. Sube, 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 sube. Oh, ya me vio el pinche zombie. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Bueno, vamos a ver. Estamos obscuras. No tengo ni linte. No tengo nada, güey. Oh, no. Es un creeper. Oh, Dios mío. Damn. Ah, no es un zombie. Ok. Pero ahí está una calaca. Entonces ya valió de todas maneras. Deseenme suerte, panceros. Allá hay un creeper. Ahora sí. Voy a morir aquí. Tengo que morir aquí. ¿Saben qué? Me voy a ir acá abajo. Oh, rayos. Genial. Genial. Sí. Justo lo que esperaba. De pancer reventado por culpa de un creeper. Ok. Ok. No hay pedo. No hay pedo. Ahora. ¿Dónde, chiflados, está mi casa? Recuerdo haber venido por acá. Es que no me puso donde spaneé originalmente. Porque eso es el problema. Me puso más para acá. ¿Quién sabe cómo? ¿Me podré subir un caballito y que me lleve? O que sea, a algún lado. A ver. Encontraste un caballo. Para obtener los oficinos de burros y mulas. A ver si ocupa un poco de información. ¿Ese me ve? Oh, shit. Ok. Ok. Cuando aparezca en corazón, se me acaba de hacer. Ok. Ok. A ver, no estoy leyendo nada de esto. Así que no sé ni por qué le puso el tutorial. Nada más quiero irme. Ok. Listo. A ver. Un creeper casi me mata. No sé dónde esté la casa. Es muy molesto el nuevo encontrar una casa. Oh, shit. This looks... What the fuck? No, pero es memoria. Oh, por Dios. ¿Dónde estoy ahora? Ni si te digo que no me spaneé donde siempre. Me spaneé en un lugar cercano, güey. Oh, shit. Ahí hay otro. Oh, este es otro juego otra vez, panzer. Este juego es el... A ver cuántas veces se muere el pinche panzer. Estoy buscando que le... ¿Dónde está el pinche porcáncio? Porcáncio. No tengo tiempo para tus pinches jueguitos de puerco. Órale. No sea marrano usted. Lo cree bien. Órale. Órale. Como que cuánto falta para que se haga de día. Porque así como que ya toda la noche, ¿no? Como que sí, la verdad, estoy andando medio enojadillo por eso de las explosiones de los pinches creepers. Y luego me dan el amazgo y con... Un momento. Creo que... Oh, shit. Creo que ya sé más o menos por dónde está. ¿Qué es eso? Es una... Oh, rayos. Oh, God. Oh, God. Esto es terrible. Y este es el creeper. Hmm. Ni para irme a dormir, panzeros. Porque no puedo hacer ni cada... Un pinche mago. Lo único que me falta. Oh. Oh, veo la luz del día. Veo la luz del día a lo lejos, panzeros. Sobrevivimos. Bueno, en realidad no morimos dos veces, pero... Ah, ok. ¿Dónde? Esa vez... Es que no me puedo acordar. Yo me acuerdo de haber visto eso. Acá. Vi eso y después no recuerdo dónde me fui. Solo recuerdo que era como cruzando un, este... Un desierto. Pero me estoy tratando de acordar en el mapa cómo le hice. Podría ver el video, pero me da flojera. Puta, me había un creeper y ya hay dos, tres, creo. Ah. Ni modo, ya se va a hacer de día. Tengo que arriesgarme. Oh, shit. Hay un creeper. Hay cuatro creepers en menos de... Oh. 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 ¿Para dónde chiflados me fui, compañero? No fue para acá. A ver, vamos a ver. Hay que subir... Como que quiero volver a hacer una torre de piedra, pero... De tierra, que diga. Pero no creo que me llegue a ningún lado. Es que no hay nada. ¿Dónde está el pinche bosque? Que no lo encuentro, no me acuerdo donde era Estoy muy pinche enojado Yo andaba por allá hace rato A menos que sea por acá Pero no creo Podría simple y sencillamente buscar un nuevo lugar Y hacer una nueva casa y empezar desde cero Pero no, la misión Esa no es la misión La misión es, encuentra tu pinche casa Panser Y hazlo en menos de Siete minutos aproximadamente Así que vamos a hacerlo Panseros Vamos a seguir este camino A menos que sea para acá No me acuerdo El primer bosque que encontremos Creo que va a ser ahí Bueno eso es lo que espero Si no puede que me rinda Y para el siguiente episodio ya hacemos la La casa Es que no, no se ve nada, nada, nada De bosque wey, nada de bosque No se donde No recuerdo haber pasado por aquí Un momento Creo que Perdón Panseros por esto Pero lo tengo que hacer Es mi misión Una vez más Tengo que recuperar mi hogar A menos que sea por acá Allá hay bosque Y aquí está el desierto Creo que ya llegamos Eh wey, casi me atoró la saliva No, pero ahora sí No, no, no No lo convence No wey O quién sabe Puede que sí Vamos a ver Si no ya me quedo aquí Ni pedo No tengo tiempo para estas cosas Un día Un día de encontrar mi casa Un día de estos wey Un día Pues mis cosas ya se perdieron De todas maneras Así que Y efectivamente no fue aquí Esta es como una isla Debería quedarme con esta isla La Panzerisla Ja, ja, ja Me quitaron mi hogar Yo les quito una isla Pinche Minecraft Eso parece isla, ¿no? Pero tengo que no fue aquí Porque era un Así, algo No, no Ni era así De esas como que están abiertas Así más o menos Pero gigantes Gigantes de esas enormes Ahí fue donde me caí Fue un problema Qué mal pedo Y sí, sí Es una isla efectivamente Panzeros Así que Perdón casa Te he de encontrar un día O que guarden este video Panzeros Voy a encontrar en mi casa un día Pero por lo mientras Como Cristóbal Colón dijo Aquí pongo mi pie No sé si dijo eso el güey Pero Pero yo supongo o no Que algo por el estilo Dijo cuando llegó a América Así que Vamos a empezar otra vez Ni modo Ni modo Se nos armó feo Qué podemos hacer Panzeros Soy un noob Es un noob contra Contra la suerte Pero esta de hoy en adelante Se llama la Panzerisla Ok, ok Ya quitamos suficiente tierra Ya quitamos suficiente Siento que me van a acabar Todos los árboles De esta isla Pero no importa Vamos a hacer Puede caer un castillo Otra vez Puede caer un castillo Una mansión Puede que sí Puede que no No sé Lo voy a pensar Lo voy a pensar Por lo mientras Empezamos de cero Porque es lo que Es lo único que nos queda hacer Así es la vida a veces Esto es una lección de vida Minecraft Es una lección de vida A veces Tienes que empezar otra vez Porque no te encuentras A ti mismo O en este caso Una casa Pero así es esto Así es la vida Tienes que chingarle Tienes que chingarle Una vez más Perdón mi lenguaje La verdad Nunca me he interesado Nada más digo Para que Las jefecitas No digan Es que te bates Bien hinche grosero Para que lo ves Tengo una mina Digo es una ventaja El problema es que No sé que tan grande Pueda ser una mina En medio de una isla Verdad Verdad Pero bueno Aquí estamos Ya para que Si si me da tristeza Estaba chida Mi casa Estaba quedando chida Sea lo de cada quien Estaba quedando muy chida Mi casita Y el destino Me la arrebató Pero un día La he de ver otra vez Es decir Casa Casa Pinche gallinencio Bájate de ahí Bájate de ahí Parece Debe ser una estatua De gallinas ¿Se puede nacer? Creo que sí ¿Verdad? Uh No sé a dónde Me voy a llevar Fíjate que estas Minas Me sorprenden Porque me voy a llevar A algún lado Interesante Ok Tengo madera Tengo cosas Debería Hay varios árboles Creí que no había tantos Pero sí hay varios Entonces Aquí he de edificar Mi casa En esta área Uh Ah fuerza El lobito Se chingó Unas Unas ovejitas Y me dio carne Para comer Qué chido Y además Me está dando Para hacer una cama Porque lo primero Creo que es mi mayor lección Que todavía no he aprendido Van ceros Si vas a empezar En el hinche Minecraft Hazte una cama Digo ¿Para qué te arriesgas? ¿Verdad? Pero Pero ya ves Ya ves Y lo peor de todo Es que en el primer episodio Pueden ver Que hay un montón De De ¿Cómo se dice? De Ovejas en mi camino Pero no las agarro ¿Por qué? Porque pues dije Eh ¿Por qué ocupo una cama? No me voy a morir Ah Bueno Me estoy muriendo de hambre Voy a matar unos puercos Voy a comerme una Para poder correr O dos Y voy a buscar Primero voy a matar puercos Y luego voy a A conseguir piedra Vente puerquencio Vente puerquencio No te me vayas Uy uy Creo que me dio varias Ay Tengo seis Chuletotas Wey Pinches chuletotas Ok Vamos a buscar Aquí había la mina Ahí Aquí está la mina Vamos a por Piedrita Aquí hay piedra Es lo que ocupo Ahorita para hacer El El horno Es lo que me interesa Chico Entonces vamos A por ello Eh 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 Oh Ya encontré a iron Que buen pedo Jejeje Fíjate que me está gustando esto Sabe Cada quien me está gustando esto Como que Eso es a lo que yo vuelvo También algo que pase Há